En esta criolla milonga, de estirpe gaucha y surera, homenajear yo quisiera a un poeta de dolores, que con todos los honores recorrió distintos caminos, bautizado por el trino de su mística guitarra, poniendo trinos y alas a nuestro suelo argentino, poniendo trinos y alas a nuestro suelo argentino. Abel Fleury sos la gloria de las cuerdas argentinas, y hoy mi guitarra se inclina en honor a tu memoria, representaste la historia de un tiempo que ya se fue, y por tu forma de ser de paisano y buen amigo, nunca estás en el olvido con mi longueo del ayer. Nunca estás en el olvido con mi longueo del ayer. Ausencia estilo pampeano, alma en penépico blanco pago largo, a flor de llanto, fortín, y caquel y mudanzas, los versos de Claudio Paiva, el tango brindis de sangre, y aquel conjunto admirable, el escuadrón de guitarras, tan solo con recordarlas, surero se hace el paisaje. Tan solo con recordarlas, surero se hace el paisaje. Porque te llevo en el alma, porque en mi longa te canto, porque aunque pasen los años, seguiremos, seguirás en mi guitarra, siendo el ángel de la guarda, de músicos y troberos, y de paisanos sureros, que defienden al país, recordando al gran Fleury, el real de guitarreros, recordando al gran Fleury, el real de guitarreros. Muchas gracias, gracias de corazón.